La Policía Nacional entrega un balance positivo en cuanto al tema de seguridad con relación a la celebración del Día del Padre que se conmemoró en el puente festivo pasado. Según las autoridades, este buen balance se debe, entre otros aspectos, a la ley seca que rige el municipio durante los tres puentes festivos del mes de junio. La comunidad tuvo un comportamiento favorable, no hubo ningún tipo de problema de riñas, de pronto la queja de los vecinos o el llamado de los vecinos por los ruidos al interior de las viviendas en cuanto a la comunidad que se encontraba festejando esta fecha tan especial. Sin embargo, la Policía Nacional, aquí de parte de la Estación de Policía Sunzón, hizo presencia en cada uno de los llamados tratando de mediar la situación y de dar un parte de respaldo a la comunidad siempre en cuanto a esta celebración. Dentro de los hechos por resaltar se encuentra la aprehensión de un menor de edad en el municipio. Efectivamente, el sábado 20 de junio se realiza la aprehensión de un menor de edad por el delito de lesiones personales. El joven agrede a otro menor de edad con un arma blanca tipo navaja y es aprendido por este motivo. El menor de edad obviamente ya tiene una responsabilidad penal debido a que es mayor de 14 años, por ende se realiza el debido proceso judicial con él. En este momento él se encuentra en libertad pero sigue en la investigación por este delito. La subcomandante de la Estación de Policía de Sunzón le hace un llamado a los ciudadanos a acatar las normas del Decreto 086 con referencia a la pandemia de COVID-19. La administración municipal cambió el decreto municipal modificando el pico y cédula de la comunidad en donde se da mayor tiempo a la actividad comercial y mayor tiempo a la actividad de las personas dentro del municipio. Esto que acarrea que se dé mayor oportunidad al comercio para ejercer sus labores, para que la economía mejore, para que los ciudadanos puedan realizar diferentes actividades teniendo en cuenta que algunos salen tarde de sus trabajos. Pero le hacemos un llamado a la comunidad para que tengan presente que si bien el horario se extendió de 5 a 7 de la tarde, cumplan con este mismo, tanto el comercio como los ciudadanos que acuden a este. A las 7 de la noche ya no debe haber nadie en la calle ejerciendo ningún tipo de actividad. No justifica que a las 7 de la noche sea la hora en la que estén cerrando o se estén dirigiendo a sus viviendas, porque hasta ahora ya se supone deben estar allí. Desde la Policía de Sunzón se recuerda a toda la población, tanto urbana como rural, que el comercio de licor durante el próximo puente festivo está prohibido por orden municipal.